El fin de semana se llevó a cabo en el sureste mexicano la presentación de Patti Cantú. La verdad es que fue un concierto muy emotivo, fue un concierto muy íntimo. No todos los asistentes pudieron disfrutar, me incluyo, de lo que Patti Cantú tiene para brindarnos. Pareciera que es una cantante que se ha ido apagando poco a poco porque a lo mejor no está muy vigente. Sin embargo, tiene muchos sencillos recientes. Lo que pasa es que hoy en día con el género urbano, el género pop se ha ido como, no apagando, pero sí ha ido un poquito hacia abajo. Sin embargo, Patti Cantú, si algo tiene es que ha sabido ser muy buen anfitrión en sus conciertos. Platicó con la gente. Aquí estamos viendo a mi cojo Josh Roger también. Este chico es talento de la Cruzano. Esperemos tenerlo pronto con nosotros. ¿Qué creen que le está componiendo música a Patti Cantú? Esa Patti Cantú es muy bien. Cuéntanos todos los chistes, todos los detalles. La verdad es que es una cosa, fue un concierto que empezó a buena hora, una producción muy bonita. Patti Cantú son de estas mujeres que realmente quienes la conocimos desde los 2000 que arranca porque está festejando 20 años de carrera. Entonces, prácticamente crecimos con ellos los que estamos en esa edad. Ay, los... ¡Qué! ¿Sí en esa edad? En esa edad, en su... Y entonces resulta que claro que veinte, claro que veinte, empieza ella a cantar, a disfrutar, me creo Roger, que por cierto yo Roger es un talento veracruzano, está con ella haciendo colaboraciones y está escribiendo canciones y está produciendo con ella, entonces cuando ella empieza a platicar con la gente nos damos cuenta que es una cantante que si bien como lo comenté no está 100% vigente, ella musicalmente hablando en una estación de radio, si está sacando sencillos nuevos, el que estaba ahí extasiado, ahora me quedó Lupillo, este es uno de los momentos más íntimos de la noche cuando con su acordeoncista, pues canta un tema muy potente, muy innovador y a mí me da mucho gusto porque tenemos entrevista con ella, cuando yo llego a Vuelve a la Vida, pues el reto para mí era, porque digo, ella es la de espectáculos, pues la directora del sureste, pues obviamente llega y digo yo, yo qué voy a meter, yo qué voy a meter, entonces yo me empiezo a mover, a mover, a mover y me acuerdo que dije, pues a ver chiclepega, vamos primero con Pate y Cantú, le escribo por Twitter, se llamaba Twitter, entonces no me contestó obviamente y entonces el fandom de ella, dale la entrevista, dale la entrevista, dale la entrevista, me contacta la manager y yo me acuerdo que no tenía ni sed, yo lo hice en mi cama y yo te acuerdas, yo hacía hojitas, ahorita ya, pero yo hacía hojitas con todos los cuestionarios de preguntas y yo, está bien y a ver, a la productora, está bien, entonces me siento y ella fue la primera famosa que yo entrevisto para nosotros, entonces cuando yo se lo dije, pues sí se acuerdó porque aparte nos hemos ido entrevistando.